Bienvenidos a QuePujas.com, el único sitio que trae ofertas increíbles en productos 100% nuevos. ¿Quieres saber cómo funciona? No te preocupes, es muy simple. Solo tienes que seguir tres simples pasos. Paso 1. Registrarte. Puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook con un solo clic y adquirir tu primer paquete de créditos a un precio promocional. Cada crédito es un chance para ofertar en un producto de tu interés. Paso 2. Elige el producto que buscas o el que más te guste y utiliza tu crédito para ofertar. Paso 3. Cuando realizas una oferta, el precio de la subasta aumenta en un centavo y se agregan algunos segundos al tiempo de la subasta, para que todos tengan la misma oportunidad de ofertar. Tienes que estar atento para no perder tu oportunidad. Si el reloj llega a cero y eres el último que ofertó en la subasta, el producto es tuyo por el precio en el que finalizó. Ahora ya puedes disfrutar de tu compra a un precio que nunca hubieses imaginado. En resumen, con quepujas.com podrás tener los productos que siempre quisiste a unos precios que jamás imaginaste.